¿Qué es el hombre y la mujer? Es simplemente una ideología. Nosotros lo que estamos buscando es poner los pies sobre la verdad. Solamente sobre la verdad se puede construir, no sobre ideologías. Lo que nosotros tenemos que mirar es cuál es el plan de Dios. Para mí una mujer tiene que ser una persona íntegra con las peculiaridades que como mujer tiene, con las cualidades que como mujer Dios desde que nos crea nos regala, porque nos da unas peculiaridades, unas características distintas, aunque a veces ahora en este mundo queramos decir que no, que somos iguales, pues la realidad es que desde que nacemos somos distintos y tenemos cualidades diferentes. Yo creo que estamos viviendo en una cultura que ha perdido un poco por uniformizar los roles de todos, y como que da lo mismo, da igual, entonces ahora al final se ven muchas confusiones en identidades sexuales de las personas, se ven muchos problemas en la educación, hay un desafío ahí muy muy grande para las mujeres, pero yo diría también para los hombres. A mí me ha llamado la atención leer recientemente distintas intervenciones donde hablan que quizás en la juventud, en los más jóvenes de hoy, se ve a veces hasta más dificultades de los chicos para encontrar su identidad que las chicas, pero las chicas también encuentran una identidad que tiene muchos rasgos de lo que antes se entendía como masculino, son fuertes, son aguerridas, son agresivas, y los chicos están un poco como que ya no saben cómo plantearse. Entonces estamos en una época de mucha confusión a ese nivel y es importante tratar de mantener esta riqueza de la diferencia sexual que sí está arraigada en la naturaleza, y que claro que tiene elementos culturales, pero tiene una raíz en quiénes somos nosotros a nivel natural, en cómo hemos sido creados y pensados por Dios, y ese tema creo que es una de las tareas que tiene la Iglesia delante de sí. Yo creo que la presencia divina lo que hace es potenciar y llevar a su culmen la vocación propia de la mujer en cuanto a sus rasgos de maternidad, en cuanto a sus rasgos de la vocación especial de cuidar al género humano que se manifiestan plenamente en la Virgen, la Virgen es la llena de gracia por el Espíritu Santo, llena de gracia desde el inicio, siempre ha sido la llena de gracia, y en ella se refleja la perfección de obra que quiere llevar a cabo el Espíritu Santo en toda mujer, en toda mujer que sea Virgen, porque ella es la Virgen con mayúsculas, en toda mujer que sea Madre, porque ella es la Madre perfecta, en toda mujer que trabaje por la santidad de la Iglesia, porque ella es la que trabaja de un modo pleno y continuo por esa santidad. Entonces la obra del Espíritu Santo en toda mujer será reflejo de esa obra del Espíritu Santo en la Virgen María. Yo creo que la vocación de madre es como una de las dimensiones privilegiadas en las que se ve más claro lo específico de la mujer. El Papa dice que todo hombre está en deuda con la mujer, porque de alguna manera ella paga el precio de esa apertura a la nueva vida, porque durante nueve meses, durante la gestación, pues esa nueva vida va a absorber literalmente las energías del alma y del cuerpo de la mujer. Y en ese sentido, es verdad que ella vive ese engendrar de una manera mucho más íntima que el hombre. Incluso el Papa llega a decir que el hombre tiene que aprender a ser padre mirando cómo la mujer es madre, porque ella lo vive de forma muy natural en su propio cuerpo, que toda su persona se pone al servicio de esa nueva vida. Es verdad que no todas las mujeres son físicamente madres, es verdad que, pero por otro lado también podemos entender que la riqueza de la mujer está marcada por esta capacidad suya para ser madre, así lo sea en sentido físico, biológico o no. El hecho de que ella esté capacitada en su físico para ser madre, la hace una persona, yo leí una vez a una autora que lo decía de modo muy bonito, ella es una persona que es capaz de hacerle espacio dentro de sí a otra persona. Entonces, esta capacidad física de hacerle espacio dentro de ti misma a otra persona, abre el corazón de la mujer a estar dispuesto a recibir al otro, quien quiera que sea. Entonces, la maternidad es esta hermosa vocación a un poco olvidarse de ti mismo para darle la vida a otro. El Papa Francisco lo dijo muy bonito en una catequesis recientemente que habló de las madres, que la maternidad implica incluso un cierto tipo de martirio, un cierto tipo de dar la vida, que las madres se expresan en ese cuidado cotidiano de los hijos, en esa disposición que tienen, a veces tan inmediata y casi sin pensarlo, a sacrificarse por sus hijos y por aquellos que les son confiados. Pero esta es una dimensión que todas las mujeres, más allá de que vivamos la maternidad física o no, tenemos que encontrar, incluso las madres que viven la maternidad física, la tienen que encontrar también espiritualmente y humanamente dentro de sí. Ser madre y ser esposa es que es muchas cosas. Ser enfermera, ser profesora, hay muchas cosas. Pero sobre todo es una relación entre el padre y el hijo. Es una relación que supone un amor y que supone una exigencia diaria. Entonces se podría resumir en un amor al padre y al hijo que lleva una exigencia diaria. Su conocimiento suele ser, su manera de conocer suele ser más intuitiva. Eso lo vemos muchísimas veces en las madres, ¿no? Como a veces dices, ¿cómo es posible que sepa esto? O ¿cómo es posible que sepa lo que le pasa al niño? ¿Cómo se ha dado cuenta? Es una manera de conocer que la mujer tiene que es intuitiva. Mientras que la manera de conocer que normalmente tiene el hombre es más analítica, más conceptual. Esto le da una capacidad especial para ser educadora, para ser cuidadora, porque tiene una serie de disposiciones naturales que le facilitan esto. Toda esta dimensión de la mujer madre, de la mujer engendradora, enriquece extraordinariamente a la mujer. Porque no solo la marca en cuanto madre, la marca socialmente. La mujer adquiere a partir de ese momento una capacidad de acompañar, de tutelar, de mirar a las personas que incluso aunque uno no llegue a tener nunca hijos, la define. Cuando estaba embarazada, y he estado muchas veces embarazada, cuando estaba embarazada había muchos momentos en los cuales te quedas como ensimismada, ¿no? De repente estás tú hablando o estás haciendo otra cosa exteriormente, pero tu mente, tu corazón está dirigido hacia tu niño, hacia tu bebé que está dentro, ¿no? Y yo tenía un gesto que ya la gente así conocida en mi familia ya lo sabían, que era apoyar la mano derecha sobre el vientre. Entonces ya sabían que yo estaba hablando con mi bebé, aunque yo estuviera haciendo otra cosa exteriormente, ¿no? Y ese era el gesto como de comunión, ese abstraerte de la realidad para entrar en comunión con otra persona. Entonces, de alguna manera, eso que es muy fuerte durante el embarazo, porque es incluso físico, es algo que dentro de la vida de la mujer y dentro de todo tipo de maternidad es algo que muchas veces hace la mujer, ¿no? Que es la capacidad interior de recordar y de unirse afectivamente con las personas, ¿no? O sea, yo en el fondo, pues en todo mi día, aunque esté cocinando o esté en el ordenador, esté haciendo otras cosas, en el fondo, en mi corazón, quien está es mi marido y mis hijos, ¿no? Aparte del Señor. La vocación, según naturaleza y gracia, es la misma. Ser santos, ser hijos en el Hijo, en Cristo, no hay otra, hay una sola vocación. Tenemos una visión de quién es el ser humano riquísima y profundísima y hermosa, pero nos falta muchas veces que las cosas pasen de los documentos pontificios a programas concretos de formación. ¿Cómo podemos hacer para que, por ejemplo, la belleza de lo que dice la mujer y la dignidad sobre la mujer llegue a nuestros grupos juveniles, que llegue a la preparación para la confirmación? Creo que hay mucha gente que lo está haciendo. Obviamente necesitamos siempre más para que la buena noticia alcance más corazones. Yo creo que la vocación de madre es como una de las dimensiones privilegiadas en las que se ve más claro lo específico de la mujer. He aprendido que ser una verdadera mujer es ser capaz de crear buen ambiente y ser capaz de crear una atmósfera acogedora y de amor. La mujer solo será feliz cuando se entrega. Se está perdiendo de vista, digamos, el valor de la feminidad, pero se está perdiendo de vista también muy fuertemente el valor de la masculinidad. El ideal que Dios propone desde la perspectiva de la fe para la mujer es ser, yo diría, nada menos que el santuario de la vida, del amor y de la fe. Tenemos un único fin, una única vocación de santidad. Seguramente el mejor retrato de mujer es la Santísima Virgen. La Virgen es un ejemplo de mujer perfecta que afectó el más precioso de todos los dones. Ella es nuestro modelo, claro. Nosotras podemos mirar en ella, pues, ¿cómo tenemos que vivir todas las cosas? Si algo puedo decir de la Virgen María es que ella vivió la vocación a ser mujer con la mayor plenitud posible. Y Juan Pablo II dijo que fue en su sí donde mostró su femineidad. Dios la invitó, Dios la llamó y ella se dio como un regalo. Respondió con un sí incondicional. La Virgen, pues, es mi madre del cielo. La Virgen, desde el mismo momento de su aparición en el Evangelio, pues, para mí es ya un ejemplo de virtudes, ¿no? De las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, pero de todas las demás. Yo, además, siempre he pensado lo poco que habla la Virgen en el Evangelio, pero lo mucho que dice con estos silencios, porque no es lo que dice o lo que no dice, sino cómo actúa, ¿no? Ese es, para mí, el referente. Lo que dice el Evangelio de ella era que constantemente ella miraba al Señor, le veía cómo actuaba, le escuchaba y guardaba todo en su corazón. Bueno, pues, eso es una cosa que las mujeres podemos aprender de ella, ¿no? A ser personas contemplativas, personas que profundicen, que no nos quedemos en la superficialidad de las cosas. Conocí a la Virgen y creo que conociéndola, leyendo cosas sobre ella en las vidas de los santos, lo que de ella decían, por supuesto, en la Biblia, y al hacer la consagración total a ella, ahora que recuerdo ese momento, tenía 12 años, miro para atrás y, aunque en aquel momento no lo pensé mucho, en retrospectiva, veo que fue un tiempo de cambio total en mi vida. Fue un punto de inflexión en mi vida, muy sutil, muy suave, como creo que es el estilo de la Virgen. Y mirando para atrás, sí que puedo ver que ella se hizo cargo desde aquel momento y que empezó a guiarme de una manera muy suave y amable hacia decisiones mejores. Y en último término, a un aprendizaje de lo que era ser una verdadera mujer. Hay una frase muy bonita de San Luis María Grignon de Montfort que dice que Dios creó un depósito de aguas y lo llamó mar y creó un depósito de gracias y lo llamó María. La analogía más bonita es que cuando pedimos algo es como si la Virgen presentara aquello al Señor en bandeja con toda humildad. Pero es que, ¿cómo puede Él rehusar la petición de su madre? Hay un gran abandono en hacerlo y un gran nivel de confianza. Creo que al centrar nuestra atención en estas virtudes es cuando vemos que el mundo nos estaba proponiendo muchos falsos ideales a las mujeres que no coincidían con lo que María ejemplifica. Ella es la mujer más grande que pueda existir y por ello debe ser aquella a la que miramos para ver que es ser una verdadera mujer. Ella fue la humilde esclava del Señor y ahora es la reina de cielos y tierra. Algo debe de haber en ese modo de vivir y de ser pequeño que te da la verdadera alegría pero en el fondo lo que encontramos es que podemos dar a Dios aún más gloria.